Bienvenidos al 2024, este es nuestro primer video del año en Ruleta 777 y estamos emocionados de compartirlo con todos ustedes, esperamos que hayan tenido un comienzo de año maravilloso, como siempre venimos con nuestro video lleno de los mejores análisis y la mejor orientación para el autoactivo, la granjita y huachar activo y prepárense para nuestro mega bombazo al final del video, que este año nuevo sea el inicio de muchas victorias, vamos a hacer de este 2024 un año lleno de éxitos, así que comencemos. Comencemos este 2024 sumergiéndonos en nuestro análisis previo a la orientación del día, nuestro sistema ha detectado algunas tendencias interesantes que valen la pena considerar, según las estadísticas las proyecciones el animalito que más se destaca es el número 14 la paloma, queremos resaltar la proyección grupal que presenta el número 14, este animalito tiene una correlación con el número 36 la culebre y el número 7 el perico, así que mantenga su ojo bien abierto para esta posible jugada de tripleta. Otro animalito que proyecta es el número 21 el gallo, que también tiene una proyección grupal con el número 25 y el número 23, estén atentos a esta otra posible jugada de tripleta, vamos a considerarlos en nuestras diferentes combinaciones e iniciemos este 2024 con muchos éxitos. Procedemos con los fijos del día, vamos a ligar con fuerza al animalito que muestra un gran potencial para los autoactivos, estamos hablando del número 14 la paloma como mencionamos anteriormente, este animalito aparece en varias proyecciones basadas en las estadísticas de los resultados del día anterior, así que también estén atentos a su respectiva proyección grupal. La jugada fija que nos atrae para la granjita es el número 35, este animalito gusta mucho para cristalizar en la ruleta de la granjita. Para la etiqueta de los explosivos, tanto para el autoactivo como para la granjita, el animalito que defenderá la etiqueta explosivo será el número 21 el gallo, este es otro de los animalitos que más proyecta para el sorteo del día, así que vamos a ligarlos con mucha fuerza y no olviden una proyección grupal de este animalito para una posible jugada de tripleta. La etiqueta caliente para el autoactivo la defenderá el número 0 el delfín, el animalito caliente que nos gusta para la granjita es el número 6 la rana, este animalito tiene una proyección grupal con el fijo del día, el 35 y la afa, así que mucho ojo y vamos a ligarlo con mucha fuerza. Llegó la hora de la etiqueta preferida de nuestro seguidor, la etiqueta sorpresa, para el autoactivo la defenderá el número 30 el caimán, animalito que salió ayer a las 4 de la tarde, no se dejen sorprender por este animalito el día de hoy. Para la granjita, como dato sorpresa nos gusta el número 29 el elefante, animalito que salió ayer para el sorteo de las 11 de la mañana y también nos gusta para repetir el día de hoy, vamos a ligarlos con mucha fuerza y no nos dejemos sorprender. Para nuestros usuarios que les gusta jugar con las proyecciones de la pirámide de ruleta 777, hoy les traemos las proyecciones que hemos detectado en la pirámide del día, tomen en cuenta que esto es solo una orientación basada en lo que vemos en la pirámide, podemos tomar en cuenta estas proyecciones para reforzar nuestras jugadas de tripletas y jugadas de polla, y si las probabilidades de la pirámide coinciden con las etiquetas del día, indica que este animalito tiene mucha fuerza para cristalizar. Para los usuarios que nos están preguntando por el sistema de afilación, pronto reactivaremos nuestro sistema de afilación, les estaremos avisando por la comunidad del canal días antes de la fecha de la reactivación para que tengan tiempo de realizar sus respectivas suscripciones. Los animalitos que más gustan para guacharo activo son los siguientes, en primer lugar tenemos al número 17 el pavo, otro animalito que gusta para el día de hoy en guacharo activo es el número 02 el toro. En tercer lugar como jugada exclusiva tenemos al número 13 el mono y cerramos con el número 30 el caimán, pendiente con estas jugadas para guacharo activo. Y con esto concluimos el día de hoy amigos, agradecemos enormemente que nos hayan acompañado, no olviden pulsar el botón de suscripción y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones, y ahora ha llegado el momento que todos están esperando, nuestro mega bombazo. Manténganse atentos a este animalito durante la jornada, nos vemos en el próximo video.